Hola, ¿qué tal? Ceci, ¿cómo estás? Y saludo también a todos los radioescuchas de A La Vanguardia. Yo soy Marisol Flores, consultora de familias. Y vengo a platicarles que Eric Fromm fue uno de los primeros en afirmar que el amor también se aprende. No basta con sentirlo, sino que además requiere una alfabetización para que tome forma. Es decir, se necesita aprender a hablar el mismo idioma y conocer a la otra persona. ¿Fácil? No, no es. Pero sí posible. Las personas que saben amar a su pareja logran construir relaciones más fuertes y duraderas. Quienes simplemente sienten bonito a veces no logran que las cosas funcionen. Olvidan que no todo tiene que ver con sentimientos, sino también con un trabajo de años y mucha, pero mucha voluntad. Estos son algunos de los rasgos o características que distinguen a estas parejas que sabes que son diferentes y que los ves de viejitos que van a estar bien felices y unidos. El primero es la confianza. La palabra confianza no siempre es bien comprendida. No tiene que ver con creer ciegamente en el otro, sino con esperar de él lo mejor. Las personas que saben amar a su pareja confían en ella. La confianza también se expresa como esa tranquilidad que da el poderse mostrar ante el otro como realmente es, sin tapujos. Dos, el respeto. No hay amor si no hay respeto. El respeto tiene que ver con la capacidad de aceptar al otro tal cual y como es, con el propósito explícito de no hacer o decir algo para cambiarlo. Para que deje de ser como es, es aceptarnos incondicionalmente. Tres, compartir. Las personas que saben amar a su pareja están dispuestas a acompañar y ser acompañados. Le dan un lugar a la persona amada en su tiempo, en sus planes, en sus proyectos. También, por supuesto, en sus sentimientos. Cuatro, dialogan. El amor está hecho fundamentalmente de buena conversación. Me refiero a la capacidad de expresar genuinamente lo que se piensa, lo que se siente y lo que se sueña. Es fundamental para conocernos y conectar efectivamente con el otro, pero desde adentro. Una forma fácil de hacerlo es preguntar al otro cómo te puede ayudar a que te sientas mejor o cómo te has sentido el día de hoy. Y por último, ser pacientes. Podemos amar mucho a una persona, pero es lógico que esa persona no siempre está sacando a relucir su mejor faceta. Hay días en los que no nos sentimos bien o estamos estresados o no nos estamos comportando como el otro desearía. Esos son los momentos en que más que nunca necesitamos la paciencia de la pareja. Así que si alguna de estas características crees que te ayudaría a tener una mejor relación, trata de llevarla a tu convivencia el día de hoy con tu pareja. Yo soy Marisol Flores y pueden encontrarme en mis redes sociales de Facebook, canal de YouTube e Instagram como Familia Viva Juega, Conecta, Crece. Mándame tus dudas o comentarios por mensaje y sigan a la vanguardia.